señores otra edición de caminando cuba aquí en la familia cubana como hoy estamos por la calzada de san luis en matanzas cuba matanza una de las ciudades que más nos ha aceptado aquí no ha dado mucho pues te la chichi como pueden ver pintada o es una de las panaderías más conocidas matanza miran las personas esperando a que recién abra bien tempranito para su pan su galleta estamos caminando por pueblo nuevo ha sido de las zonas más votadas como dije antes en todos los segmentos el vídeo ha pasado caminando cuba fue en camagüey así que si usted no lo ha visto pase por allá estuvimos aquí en matanza en versalles también vaya a verlo estamos recorriendo muchas ciudades de cuba y estamos trayéndolo aquí caminando cuba la familia cubana estamos por lo nuevo una de las zonas bien populares aquí vamos a hablar sobre la terminal de ómnibus de matanza que pasaremos por ahí el copelia miren las calles como están miren son las personas vamos a ver este entrecalles entonces quería comentarles que en esta zona es bien popular porque es bien céntrica está entre estos puentes que comunica matanzas el puente de san luis el puente de tirri y en esta zona es de mayor población cerca de 23 mil personas que viven aquí en pueblo nuevo miren las personas consumiendo en lo que son estas cafeterías ahí pueden ver lo que era las líneas de tren antes hace muchos años atrás por lo nuevo data la creación de este de esta localidad de matanza desde el 1820 es bastante antiguo entonces se convierte en uno de los lugares más transitados lugares más visitados y que usted ha preferido aquí en caminando cuba vemos estos carros que son buenos de instituciones de gobierno las motorinas en las personas protegidas del coronavirus quiero también decirle como dato histórico por lo nuevo es que proviene su nombre de algunas de las herencias de tiempos coloniales por aquellos tiempos en que se usaba el santoral para bautizarla siempre la religión presente en todos nuestros pueblos y en esta localidad vamos a estar ya en las cuadras siguiente esta va estaremos pasando por una de las iglesias más conocidas de matanza que es la iglesia de san juan bautista es de las más conocidas aquí en matanza tienen muchísimos años entonces es importante que usted conozca un poquito de acá por aquí queda la iglesia aquí pueden ver el parquecito como siempre le dicen por el parquecito de la iglesia miren la iglesia que bien se conserva no da todo para hacer de aquel tiempo imagínese usted estamos hablando de una iglesia que es la segunda miren aquí como la bodega la deseada los perros en la calle las cabilas telefónicas aún las personas la usan para comunicarse dentro de cuba quería decirle que esta iglesia es la segunda más antigua dentro de matanza mira como dice en los bancos por lo nuevo aquí vemos los visitar si bien populares también aquí en matanza así que usted sabe el cubano siempre luchando y el cubano siempre en la calle el cubano siempre saliendo a buscar lo que se encuentra es esta esta iglesia como le comentaba data para el 1899 así que fue como fue registrada en las obras públicas así que creo que se convierte en uno de los lugares más históricos del pueblo nuevo por estas calles cercanas al grocery como le dicen aquí de san luis aquí vemos la no no llega a leer bien la verdad el nombre en este grocery san luis bien conocido es como que me dicen que vaya para la esquina lo que queda el que quedaba era un cine actualmente hoy lo que es es una institución del gobierno ahí mismo en la esquina me están diciendo que daba un cine así que el que vivió lo que lo visitó en esta zona sabe que en esta misma esquina quedaba un cine está en la calle mírenlo aquí no tiene ningún letrero de la calle 274 es decir en estas zonas normalmente se conoce por el nombre de las calles cerca queda la calle también para el mar de junco debido al estadio de pelota muy conocido ya que fue el primer estadio donde se jugó pelota en cuba miren hay el tractor los taxis destinados al turismo están si son destinados al turismo siempre me gusta aclarar para todas las personas que nos ven de otros lados y ven como que carros modernos pues no la mayoría de estos carros modernos están destinados al turismo son de instituciones de gobierno no no son particulares o algo así aunque sí existen miren las señalizaciones en cuba la mayoría de las calles o algunas de las calles no tienen doble dirección por eso están señalizados en sólo la dirección que debes ir entonces la estructura es que viene una calle en la que puedes ir hacia el norte viene otra hacia el sur ejida y el regreso me gusta aclararlo en toda esta zona como me están diciendo es la calzada de tirri 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 obviamente se da a algún me imagino algún figura de la historia de cuba estuve leyendo sobre él creo que era juan de tirri algo así era un patrio de aquí en la zona era un gobierno era alguien que gobernaba aquí en matanzas y por eso se demora es una de las avenidas principales van de tirri aquí lo que vemos al final es esto lo que tiene que ver esto con la policía y esas cosas este es el copelia de matanzas bien conocida como saben no es que son copias pero existe esta compañía copelia conocida por el gran copelia de la habana y en algunas provincias como matanzas lo vimos en camagüey que también existía está en ciudad ávila no estoy dando el dato con total seguridad si existe en todas las provincias un copelia porque como una división entre la habana entre altemísima ya ve que no sé si existe como una organización pareja para todas las provincias de cuba pero sí sé que está bien expandido entre todos está la esta en la terminal de ómnibus la antigua me dicen que quedaba por la por la por la calzada de san luis está la actual ya lleva algunos años aquí en esta zona por por lo nuevo también queda todo lo que tiene que ver con los ferrocarriles es decir si usted va a viajar de matanzas a otro lugar tiene que pasar por pueblo nuevo también actualmente aquí las personas se trasladan ya sea para otros municipios de matanza puede ser colón jaway grande pericos o vellano para lugares como varadero y vienen y también pasan personas que están viajando y consumen productos aquí hay diferentes ofertas estuvimos viendo y lo que había era pan pizza menos unas cafeterías yo pienso que estatales porque no creo que con ese sistema o sea en particular aunque ya en cuba existen bastantes opciones de paladares y cosas aquí vemos papo truck es como un camión de carga muy popular cubanos que tienen sus propios camiones y pueden alquilarlo rentarlo hacia otras provincias bueno son como que algunas fuentes de transporte para muchos cubanos estos son los vendedores de dulces muy popular ahora dentro esta zona y vemos los merenguitos los diferentes tipos de dulces muy populares en cuba no pueden ver hay algunas zonas que son más pobladas estas zonas que viene quedando detrás de la policía y eso me imagino que no esté tan poblada por una cosa de privacidad o una cosa de seguridad de ellos pero esta zona se ve que no tiene esa gran cantidad de casas vemos algunas construcciones por allá vemos está un poco más arregladas pero lo menos cierto es que en la esquina en la esquina queda el famoso parquecito de la jarcia me estuvieron diciendo es un parque también súper céntrico para todos los que vienen por aquí otra cafetería paladar como usted quiera decirle entonces en ese parquecito es una de las zonas también últimamente donde las personas pueden conectarse hasta wifi es decir este lugar miren esta casa que ve pueden conectarse a esa wifi que son esos puntos donde usted viene compra una tarjeta y se conecta con sus amigos que están en eeuu en otros países como pueden ver aquí vemos como que ya un más movimiento de policía y gente así debido a que esto es lo que tiene que ver con el ministerio en matanzas no quiero dicen no no parqueo bueno dejan parquear por aquí quisiera caminar un poco más por pueblo nuevo no quisiera despedirme todavía sé que hay mucha gente por aquí algo nos sucedió cómico que es que a veces nos dice 9 pasarte por frente a mi casa pasarte por frente a casa un conocido simplemente me dices doblate de la misma esquina de la cuadra anterior a mi casa entonces por eso tratamos de caminar lo más que se pueda tratamos de ampliar el territorio en cada zona que visitamos para que usted se siente identificado como siempre lo digo lo importante es que interactúe que vea las zonas que conoce si no las conoce las conozca aquí porque hay muchas personas que se han conectado desde otras provincias o han visto el vídeo de su zona de su provincia y después se une a otros por el interés común de conocer cuba y por el interés de ver si usted se conecta a otro país pues nada con mucho amor siempre lo recibimos los hermanos cubanos y simplemente le estamos enseñando un poquito de pueblo nuevo en matanzas cuba una de las zonas más pedidas por la gran cantidad de comentarios que hemos recibido personas desde otros países que han visto todos nuestros vídeos de matanzas y nos dicen hoy ahora por lo nuevo ojalá que me puedas regalar unos videitos de allá pues aquí está como podemos ver el parqueo siempre en las calles las calles son muy estrechas y yo creo que eso es algo no hemos interactuado con personas que vienen de afuera que se sorprenden como el parqueo es en las calles porque me imagino que en otros países sea como en estantes o lugares que tengan para parquear no sé la verdad no conozco mucho vemos otra zona estos son bodegas como les decía por aquí esta zona todas las calles son 120 124 128 está bien delimitado por nombre no conozco muchos nombres de calles por aquí si sé que están delimitados por esas especies de nombre aquí vemos este camión descargando escombros y cosas parece que estamos en construcción es muy común señores ver a la gente las calles miren el señor cruzando cruzando su vía el vendedor de pescado el barbero cosas que pasan señor es importante que usted siempre sea conectado con nosotros que nos sigan comentando de qué país se reportan si estuviste en pueblo nuevo si conoces de pueblo nuevo si te es referente esta zona si conoces otra zona de matanza siempre vamos a mostrar las provincias en general viene un gran resumen sobre matanza con sus diferentes zonas lo que también a veces que debemos hacer un espacio más prolongado en algunas zonas en particular porque obviamente cuando mostramos un poquito por encima las personas se quedan con deseos sobre todo aquellos que viven fuera de cuba y no pueden venir en estos momentos por la difícil situación del coronavirus tú sabes de toda la situación que está ocurriendo con el tema de los pasajes que están muy caros o simplemente personas que han se han ido hace muchos años y no han decidido volver entonces de una forma u otra agradecen estos vídeos como una forma de interactuar como pueden ver existen muchas construcciones en cuba las personas siempre están tratando a través del tiempo 10 15 20 arreglar su casa y es muy común que vean escombros y cosas así fuera de las casas y así quiero comentarles también que viene vienen vídeos de santa espíritu santa clara vienen vídeos de ese centro del país y o ávila vienen muchos vídeos hemos estado grabando muchos vídeos estaremos visitando nuevas provincias en las próximas misiones caminando cuba viene también el oriente del país viene las tunas tenemos planificado entre unas dos tres semanas están por el occidente ya sea temiza mayabeque pinas de río lo importante es que en el tránsito que usted se va conectando de estas vías usted nos vaya diciendo que el lugar quiere conocer no vaya diciendo alguna zona alguna escuela algún río lo que sea ya le digo lo mismo queremos hacer un reportaje general de la ciudad como simplemente queremos mostrar lugares que usted se siente identificado que recuerda y que le gustaría ver el cemento caminando es estrictamente para eso para que usted disfrute para que usted interactúe con nosotros y se disfrute este viaje yo diría que nos permite la tecnología no conectarnos de aquí hacia la parte del mundo donde esté donde usted esté y para nosotros sentirnos felices también de poder conectar a toda esa familia cubana y camine cuba con nosotros está haciendo una temperatura un poco de aire no diría frío pero de aire como pueden ver las personas tienen sus encuatadas sus abrigos no es normal porque ustedes saben que cuba es hace mucho calor estas zonas yo pienso que también hay muchas organizaciones gubernamentales es decir del gobierno porque aquí vemos como una que sea geocuba entonces pienso que la que venga aquí en la esquina también siempre algunas zonas más distintivas con este tema de las organizaciones del gobierno que coge no tan poblado esto se llama es que es cambrado escambar algo así hasta por la forma de pintar uno reconoce cuando puede ser algo del gobierno o cuando es normal las casas particulares aquí estaremos saliendo a lo que es la calzada de san luis muy conocida muy transitada ahí donde está como ese famoso grocery así se conoce el groser y san luis y es conocido también como de la góndola y otros que existen aquí esta es la pescadería pescamar la pescadería de pueblo nuevo también muy conocida así que bueno ustedes saben nosotros seguiremos haciendo mucho contenido para ustedes espero que hayan disfrutado un poquito por los nuevos de nuestros comentarios si conocen de pueblo no se han estado si conocen de matanza o si no qué parte de cuba le gustaría ver desde la comodidad de su casa de su teléfono donde esté pero donde le gustaría ver aquí encaminando cuba de la familia cubana